¡Suscríbete al canal! Y no lo sepa y diga, wey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? ¿A qué es eso? Pues, hermanos, tenemos que reventar a un camioncito muy bonito El cual no puede ir a cierto límite de velocidad bajo, claro Entonces, por lo tanto, pues, ese wey está corriendo, está corriendo, está corriendo hasta llegar a un punto Y nosotros debemos de frenarlo un poco mínimo para que explote, ¿sale? Tiene que ir a una velocidad mínima, o sea, no puede ir a una velocidad mínima, perdón Tiene que ir a cierta velocidad o más Y si se están laggeando, chicos, es porque estoy subiendo un video, ¿vale? Y, bueno, ya ganamos Así que, a ver, voy a desconectar mi Wi-Fi Porque esto ya me está molestando un poco Voy a desconectar el Wi-Fi de mi computadora Y ahorita que se suba el video, que no hay prisa El videíto se puede subir hoy, se puede subir mañana, no hay problema Pero eso sí, que me deje jugar bien el internet Pero bueno, ahí está Ya desconectamos el internet El señor Wi-Fi Ahí está, ya está, ya está desconectado Ya está desconectado Pues bueno, vale Creo yo que ya me debería de ir sin lag Pero no lo sé, no lo sé Bueno, de hecho tengo dos internet en casa Pero siempre me conecto a uno que es súper poderoso Uno bien cabrón Y para subir videos también me conecto al cabrón, ¿no? O sea, me conecto tanto en el Xbox Como para subir videos en el cabrón Pero, claro, si ahorita estoy ocupando el cabrón Para jugar en Xbox Pues obviamente no puedo subir un video ¡Eh! Me tocó ser el conductor De poquísima mouser, cabrones Y bueno, pues nada Ya lo cambié a otro internet Que va un poquito más lento Que tardan más en subir los videos Pero al final se suben, ¿no? Así que bueno Esa explicación estuvo de más Lo sé Sé que a nadie le interesa my life Pero lo tenía que decir, hermanos ¿Por qué? Porque así es la vida del Ruiz Sale, hermano, échale Empújame Esa es mi crack Esa es mi crookie No me la vayas a liar, por favor Que lo que menos quiero es Hermano, no te pongas enfrente Vale, vale, vale Bros Nadie piensa empujarme o algo así Alain, bro ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Viste cómo atajó? Güey ¿Viste cómo atacó a mi suscriptor, güey? De la nada O sea, está tontito ese güey O de verdad Sus papás son primos Yo creo que sus papás son primos, ¿eh? Pero bueno Fua, hermanos Cuidado, ¿eh? Buenísima, buenísima Ahí mi camarada Ahuyentando el mal Perfecto Por lo menos ya llegamos más lejos Que esos güeyes, ¿eh? Esos güeyes habían Llegado a la anterior curva Y se habían muerto Muertini italiani Vale, vale Buenísima mi compañero ¿Cómo lo viene Minimapa? Chocándole al otro güey Pero claro Viene otro güey acá ¡Opa! ¿Viste la que le hice al güey? ¡Épale, hermanos! Vale, vamos bien Vamos bien No pasa naite, hermanos No pasa naite Empúcame Ahí está Esa es la bruja Muy buena la bruja Esa es Mi carnal Épale 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 Sí que es verdad Que ahora sí estoy jodido ¡Eh! Me va a sacar de acá ¿Por qué? ¿Por qué me vas a mandar invitación? No puede ser, chicos ¿Quién está jugando? Me va a frenar, güey Por culpa de la pinche invitación, güey Me va a frenar Güey ¿Por qué pasa esto en GTA? Es que ahorita Ahí está No, no, no Todo por la pinche invitación, güey Como pierda por culpa de la invitación De verdad De verdad, de verdad, ¿eh? De verdad de la buena Vale, vamos Vamos ¡Fua, loco! Ese güey ¿Cómo lo hizo? No lo sé No lo sé Pero aquí lo que voy a hacer Es esto Es esto Échale Empújame, bro Échale ¡Ay! No puede ser Que no me lleven a la orilla Todo está bien, ¿eh? Si me llevan a la orilla Ya valió barriga ¡No! ¡Hermano! 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 Bueno, por lo menos Le puedo echar para atrás Vale, vale, vale No importa No importa que vaya para abajo El chiste es recuperarme ¿Vale? Uy, viene por acá Hacemos así, bro ¡Oh! No me choquen a mí No me choquen a mí Mis compañeros, por favor Háganlo bien, háganlo bien Háganlo bien Ahí obstaculicen, güey Esa es Uy, no Déjame Vale Déjame, déjame, déjame Para atrás ¡Uy! Aquí nos vamos a quedar Un buen rato, ¿eh? Yo no sé cómo le hagan a ustedes Pero yo me voy a quedar aquí ¡Eh! ¡Mano! Alain, bro Sinceramente no entiendo Muy bien el golpe Por favor Por favor Déjenme pasar Déjenme pasar Déjenme subir Déjenme subir Es que viene todo el oleaje Hermanos No puedo No puedo, hermanos No puedo Quiero subir ya Por favor Déjenme subir Es que estas Estas colinas arriba, güey Son lo peor, ¿eh? Ah, hermanos No puedo Vale Hacemos así Hacemos así Y Nos comemos una caca Nos comemos una caca por dos Bro No me encierren No me encierren No me encierren Fuá, fuá Me están encerrando Me están acorralando Aquí, aquí estoy en peligro, ¿eh? Aquí me pueden acorralar fácilmente Corre, corre, Ruiz Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante No me encierres Excelente, mis compañeros Excelente Excelente trabajo, güey Mira nomás Es que feliz estoy ¡Yijiji! ¡Güey! ¡Güey! Era lo peor, güey Esa cuesta arriba Era lo peor, güey ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Que me ha dolido el corazón No pasa nada No pasa nada Pero, güey Mis camaradas, güey ¿Qué están haciendo, bro? Parece que Les pusieron agua en la comida, güey Mira que ya comimos todos, güey ¿Por qué vienen así de locos? En fin, hermanos Las cosas de la life Pero bueno Ahora sí me voy a desquitar No me dejaron subir, güey ¡Qué pinche pedo, güey! A ver Lo suyo sería Chocarlo, obviamente Antes de que llegue a la cuesta, ¿no? Porque Porque, bueno La cuesta ya es un poquito Más adelantado Y ya está muy cerca al punto Pero igual Si llega a la cuesta Y nos burlamos de ellos Un poco Pues sería bueno Vale, pues no No nos vamos a arriesgar A que lleguen a la cuesta Y se lo vayan a pasar Por alguna casualidad de la vida Porque es muy cabrón Pasarte la cuesta Pero de que se puede Se puede Entonces Vamos a chocarle desde antes ¿Sale? Vamos a chocarle desde antes A ver qué pasa A ver qué sucede ¿Qué pasó aquí, bros? Vale, perfecto Mira ese güey Esa es Te digo Mis compañeros No sé qué tragaron, güey A la hora de la comida A la hora del almuerzo, güey Pero de verdad No sé No sé qué comen estos, güey Pero comen algo raro Algo en mal estado, güey Sobres, cabrón Sobres, cabrón Ese golpe te gustó, ¿ah, perro? Vale, vale Ahí van mis compas Mira ese güey Todo pinche borracho Hay un güey Que pasó en chinga, ¿no? Todos lo vieron Pues nada Ese güey No le hizo O sea Derrapó y todo eso O sea Ese güey pensó Que estaba en Tokyo Tokyo Drift Vale Ya está muerto, ¿no? Este compa Ya está muerto No mandó Le han avisado Así que no me puedo quejar De mis compañeros Creo yo Que este güey Tuvo peores Peores compañeros Pero bueno Vamos a la siguiente ronda Esta vez Voy a ser el mejor compañero Que nunca un carro De Cifrenas Explotas Ha tenido El mejor compañero Definitivamente voy a ser Y ese compañero Se llama El Ruiz El Ruiz Y vamos a por todas, hermanos Pero bueno Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar Joder, yo estoy ansioso A ver Primero lo primero, chicos En este minijuego Lo más recomendable Es que desde el principio Empieces a empujar A tu compañero Furgonetón Furgonetón Sale No seas un puñetón Y ya después Conforme se vayan acercando Los rivales Pues ir zigzagueando Y tratar de Sí, de liarlos ¿Sabes? De joderlos De molestarlos De estorbarles Como le digas en tu país Pero bueno Ya estoy listo A ver a qué hora Es novesita de Rockstar Que también Estas esperas Pues no me gustan Porque el que espera Desespera Y yo no quiero ser Una desesperación Para la gente Hermanos Hermanos ¿Qué pasa con esto, güey? Que cada día Los servidores de Rockstar Como que tardan 1.5 milisegundos más ¿No? Y claro Al final Si sumas todos los días Pues Formas segundos más Largos Vale Pues ya estamos Ahora si empujar a la furgoneta Como si no hubiera un mañana Yo solo espero que mis compañeros No sean tan tontos Y si alguien está empujando A la furgoneta Otro güey no se la atraviese Porque es ahí cuando Ocurren los accidentes Vale hermano Échale Yo te empujo Vale, vale, vale Yo lo voy a empujar Alain, bro Bueno, tú empújalo, güey No tengo ningún pedo Alain, hermano ¿Qué hice, güey? Alain ¿Por qué está...? Güey, de verdad, eh Te lo digo de corazón, Alain Por favor, hijo mío No tengas hijos De verdad No, no, no dejes No dejes Secuencia de tus tonterías Por favor Te lo digo de corazón, güey O sea, de corazón De camaradas, güey Por una humanidad mejor Bro, no te muevas tanto, amigo De la furgoneta, bro Que te voy a empujar Tampoco te voy a hacer mal las cosas ¡Ejeje! Uy, 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 uy Uy, no Ya valió barriga Ya valió barriga Ya valió barriga Pero mi compa Sé que lo va a lograr Sé que lo va a lograr Excelente Se chocan entre ellos Bueno, pero llega otro güey Por favor, chóquenlo Chóquenlo, chóquenlo Al de negro, claro Al de negro, no a la furgoneta Hemos cuatro contra ¡Eh! Son tres ellos Que se les ha ido uno Vale, 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 vale Por favor ¡Uy! ¡Uy! Buenísima la furgoneta, eh Buenísima la furgoneta Vale, vale, perfecto Pero llegan varios ¡Eh! ¡Loco! ¿Qué le pasa? ¿Tiene retraso el M1S1? ¿O qué le pasa, güey? ¿Vieron, güey? Güey, de verdad, eh De verdad No sé qué tragaron estos güeyes Pero Tengo miedo, güey Estaba caducado lo que tragaron Vale, ahí va mi compañero Por favor Déjenlo, déjenlo salir Ya vale Verga, échale para atrás Que no es un pecado Échale para atrás, eh No es un pecado Échale para atrás Fua, ahora sí está atorado Se vinieron Las lloradas No puedo hacer nada Bueno, por lo menos Tengo el Tengo, pues El único consuelo Que es que yo llegué Un poquito más lejos Pero, hermanos Nadie se lo va a pasar en serio Vale Se integra SM-34-5 De la NASA O de un misil soviético Al equipo rival Sale Pues vamos a ver qué pasa Ahora sí Quien gana esta ronda Gana Porque está puesto Quien gana tres rondas ¿Verdad? Entonces Esta ronda es la definitiva Y se acabó, señores Pero bueno Me hubiera gustado Ser más El conductor Fua, me quedé con ganas De pasármelo Creo que sí se podía Güey Sí se podía pasar Pero necesitaba Que estuvieran buzos Mis compañeros Necesitaba Que estuvieran buzos Ahí mis compañeros Para empujarme Por atrás Pero era complicado También para ellos O sea, lo hicieron muy bien Pues bueno, hermanos Son ronda cinco Y nos vamos Porque nos vamos Nos fuimos Porque nos fuimos Y esto Vayan apagando las luces Porque se está Terminando It is going to be finished Vale, detén al corredor Hombre, no voy a detener Al que no corre, bro A ver Hay un güey ahí Hay un güey ahí Que se puso a ver el whatsapp O algo así Porque ve Ve, ve, ve Ve el güey Ve el güey O sea, ¿tú crees que con esos jugadores Yo puedo jugar? O sea, ¿tú crees que con estos compañeros? A ver, no, no, no No todos A ver, el M1S1 lo hace bien La bruja lo hace bien Pero mirale atrás Mirale atrás Que se quedó viendo al whatsapp Pinche vato, güey Pinche vato Vale, ahí empieza el desmadre Güey, ¿qué pedo? Güey, definitivamente A ver Voy a ser claro, ¿sale? Gente que no sepa jugar esto Va para afuera Va para afuera Y no lo vuelvo a invitar ¿Sale? Ahí vimos claramente Como un desgraciado Asqueroso Que sabrá Dios quién es Porque lo tengo en video O sea, yo sí voy a saber también quién es Eh, chocó a la propia furgoneta Güey, de su equipo Güey, qué asco Qué asco De veras Y luego dicen Güey, ¿por qué me expulsas de las partidas, güey? Pues es que no sabes jugar, amigo ¿No sabes jugar qué? Chicos, es que quédense Vale, voy a ver el nombre Vale Debió ser Seid Demon Agro O sea, güey Y ni siquiera son de la crew Ese güey Lo invitó a alguien más No inviten gente desconocida Que no sea de la crew, chicos A partir de ahora Gente que no está en la crew No los voy a invitar O sea, voy a invitar Por los de la crew Y se acabó Porque mira Entran este tipo de güeyes Que sabrá Dios Desde dónde vienen Y nada más la cagan, güey Nada más entran a cagarla Pero bueno, chicos Pues nada Lo vamos a dejar por acá Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en un próximo capítulo Compadres ¡Suscríbete al canal!